Si nosotros le decimos a las personas, la cruda realidad o te ciñes a, si estás fumando, estás fastidiado para toda la vida. Pero también le puedo decir, oye, si dejas de fumar hoy, la probabilidad de tener un infarto disminuye. De los hábitos legales que solemos tener en la sociedad, o sea, elimino drogas, ¿dirías que el más perjudicial para la salud es el tabaco? Sí. ¿Más que el azúcar? ¿Más que el alcohol? Sí, 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 sí. Sin duda. Si nosotros le decimos a las personas, la cruda realidad o te ciñes a, si estás fumando, estás fastidiado para toda la vida. Y en cierto modo es verdad, porque nunca va a tener el corazón de una persona no fumadora. Pero también le puedo decir, oye, si dejas de fumar hoy, la probabilidad de tener un infarto disminuye. No es que te quedes así. ¿En qué porcentaje podría disminuir? Puede disminuir. Aunque está un 50%. Sí, 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 con los 5 o 10 años, estoy seguro. Estoy seguro de que recuerdo ese dato, no recuerdo de dónde. Y la probabilidad de sufrir un cáncer disminuye muchísimo. O sea, pero a la mitad, incluso a niveles casi de una persona que nunca ha fumado a los 15 o 20 años. De los hábitos legales que solemos tener en la sociedad, o sea, elimino drogas, ¿dirías que el más perjudicial para la salud es el tabaco? Sí. ¿Más que el azúcar? ¿Más que el alcohol? Sí, 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 sí. Sin duda. Sin duda. O sea, invito a cualquiera a que pregunte a algún amigo conocido médico. O bueno, ojalá pudiera yo traer a gente no médica al quirófano, pero es que es diario. Gente, persona que se infarta, hombre, mujer, de la edad que tenga, usted fuma o ha fumado. Y es que te dicen que no dos de cada diez o algo así. Sí, sí, aún así es el más potente. No significa que sea el... Fíjate, esto es importante. No significa que el tabaco sea el hábito más perjudicial, porque obviamente hay otro tipo de drogas que hacen más daño, pero claro, como fuma tanta gente, que es el que... ¿Has dicho que hay otro tipo de drogas que hacen más daño? ¿Te refieres ya a drogas? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Drogas ilegales o trans alegales, ¿no? Por el uso de anabolizantes, por ejemplo. Eso es algo que cualquier persona pasa, que nadie se para a pensarlo, pero yo estoy muy sincero con ese tema porque veo que hay ahora mismo una mano muy abierta al uso, sobre todo, de gente muy joven que es inconsciente de los peligros que llevan. Y no hay estudios que nos digan que los anabolizantes son más peligrosos que el tabaco, pero en mi experiencia como cardiólogo, todos vemos muertes de gente que usa anabolizantes a edad muy joven. Y uno piensa, ¿cuánta gente se muere? O sea, cuando un fumador tiene problemas por fumar, es a los 20-30 años de fumar. Esta gente no lleva 20-30 años ciclándose. Y si les ves las arterias, a los que no se han muerto, eso sí que las vemos nosotros, y que son fumadores de 70. O sea, por encima del tabaco están los anabolizantes. ¿En cuanto a potencial daño en el cuerpo? Yo creo que sí. Y, por ejemplo, ahora mismo que está tan de moda el culturismo, que están tan de moda los anabolizantes, incluso que se habla abiertamente en las redes sociales y dicen que es para concienciar. ¿Tú qué opinas? ¿Que ese mensaje es bueno o que ese mensaje es malo? Yo creo que es malo. Porque al final estás dando pistas de lo que tiene que hacer la gente, ¿no? Bueno, a ver, yo supongo que lo dices por Alfredo, que falleció hace poco. No, lo digo en general, porque se dice abiertamente. A mí me parece bien que todo el mundo tenga la información de cómo afecta a una determinada sustancia. Y a mí me parece bien que abiertamente se hable de una sustancia. Pero en el momento en el que hay, me acuerdo a algunos perfiles que yo creo que lo han hecho muy bien, pero es que otros también hacen una apología brutal del uso de estas hormonas. Y al fin y al cabo, en una sociedad en la que se premia el aspecto físico de alguna persona, cuando tú estás usando eso y tú quieres parecerte a esa persona, pues creo que se diluyen mucho los aspectos negativos que puede tener una droga o lo perjudicial que puede ser respecto a lo positivo. Y realmente, pues yo no tengo muy claro cómo de bueno es que esto se popularice tanto. De hecho, creo que es malo. Sobre todo porque hay gente muy joven. Y por culpa un poco o, entre comillas, por esa exposición en las redes sociales, la gente lo ve y no consulta fuentes ni nada. Bueno, es que no hay fuentes. Bueno, claro. Sí, ese es el tema. O sea, a lo mejor si se legalizara todo, fíjate, habría, no lo sé, estoy pensando ahora mismo en voz alta, pero quizás si fuera todo muy legal, habría expertos que te aconsejaron de verdad en plan, esto no lo uses. No lo sé. Al final, que era otra pregunta que tenía aquí, los estereotipos físicos de las redes sociales es lo que nos hace un poco llevar nuestro corazón al riesgo, entre comillas. Sí, 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 seguro. Seguro, seguro. El seguir o el perseguir un determinado cuerpo, un determinado porcentaje de grasa que es poco mantenible en el tiempo cuando eres una persona natural, por decirlo de una manera clara, el perseguir eso durante, o sea, con ayudas, pues yo creo que no es beneficioso. De hecho, desde el punto de vista de la salud, un porcentaje bajo de grasa tiene efectos deleterios muy claros. No sabemos si esas personas mueren antes, pero sí que sabemos porque las chicas que están en edad fértil pierden la regla, que hay problemas de líbido, problemas de concentración, problemas de agresividad. Eso sin sustancias topantes. Te refieres simplemente por tener un bajo porcentaje de grasa. Por tener un bajo porcentaje de grasa tienes todos esos problemas, tanto mujeres como hombres. Bueno, tienes más riego. Tienes más riego. Bueno, hay gente que de manera natural pues tiene esa suerte, entre comillas, de almacenar poca grasa y lo lleva bien. Pero cuando una persona que se está esforzando por llevar una dieta restrictiva, una dieta ligera, por hacer una cantidad de ejercicio tremenda, eso efectivamente tiene esos problemas. Todas las chicas lo saben, que por debajo de un porcentaje de grasa o es un factor que puede ayudar a perder el periodo. Sí, es igual. Hace falta ser médico para saber que no debe ser muy beneficioso. Algo de esto nos contó Lucía, que estuvo aquí, de Sayan Kiwi, que dejaremos aquí también el podcast. Entonces, vamos a pasar a otra pregunta que me interesa bastante, que me ha dejado un compañero. ¿Que la salud se mide en kilos o en tallas? Se mide más en tallas, seguro. Seguro, seguro. Fíjate, esto es un problema que teníamos cuando nosotros durante hace 100 años empezamos a ver que las personas que tenían obesidad morían más y tenían más problemas cardiovasculares. Entonces, se popularizó una medida muy sencilla para medir la cantidad de grasa que almacena una persona, que es el índice de masa corporal, que es la altura al cuadrado. Son los kilos partidos de la altura al cuadrado en metros. Y luego, entonces, pues vimos muy claro que las personas que pesaban más, pues tenían más problemas. Pero hubo algunos indicios, algunos estudios que nos hablaban de la paradoja de la obesidad. La paradoja de la obesidad, que es lo que venía a traducir, es que las personas que tenían una obesidad que se entendía que no era saludable, cuando ingresaban por un problema muy importante en una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, o en el hospital por algo, pues se morían algo menos las que tenían cierto sobrepeso que las que tenían un peso normal. Si la obesidad es tan perjudicial, ¿esto cómo se explica? Bueno, pues se explicó con los años del siguiente modo. Cuando en esos mismos estudios ya no medíamos la salud o el estado de esa persona en kilos por el índice de masa corporal, sino que podíamos determinar cuánto porcentaje de grasa o kilos de grasa tenían o cuánto de músculo. Es decir, medíamos la composición corporal, veíamos que las personas que pesaban más, pero porque estaban más fuertes, tenían una masa muscular más grande y más saludable, esas eran las que se morían menos. Las que tenían poco músculo y mucha grasa, esas se morían tanto o más como las que pesaban, como las que tenían normo peso. Entonces empezamos a ser conscientes de que el músculo también pesa y que nuestros hábitos o nuestra vida actual no nos deja tener una masa muscular de una calidad suficiente como para estar lo más sano posible. Entonces, por eso, desde hace ya algunas décadas incluso empezamos a sospechar que el perímetro de cintura es un marcador mucho más fiable que los kilos en el estado de salud de una persona. Por eso en tallas de pantalón no olviden que me has preguntado. Tiene mucho más sentido que se mida en tallas y en una medida más certera. Me llama la atención también una frase que te he escuchado, que dices que el sistema sanitario es muy fuerte y trata muy bien la enfermedad, pero deja un poco de lado, o en segundo plano, la prevención. ¿Qué tenemos que aprender cada uno en prevenir? O sea, lo que tú dices es que tenemos que aprender cada uno de nosotros en prevenir porque el sistema no nos ayuda a eso. Claro, no podemos engañarnos. Ahora mismo, ponerse enfermo nunca ha sido tan seguro. Si nosotros tomamos una enfermedad o sufrimos una enfermedad, ahora mismo en 2024 tenemos las mayores tasas de éxito o de recuperación en la historia de la humanidad. El sistema sanitario es muy bueno curando enfermedades, pero ahora mismo denosta o no le da mucha importancia a prevenirlas. Y el éxito está en la prevención. Yo no quiero tener secuelas ni tener que tomar fármacos el resto de mi vida. Yo quiero llegar a una edad muy avanzada, pero con una esperanza de salud y no de vida. Una esperanza de salud, de estar hábil, capaz de disfrutar de mis amigos, de mi familia, de mi vida, pues muy grande. Entonces, el éxito está en que yo no enferme, no en que me curen muy bien, porque las enfermedades y los tratamientos siempre dejan algún tipo de secuela. Y además son más caros y requieren más esfuerzo, ¿no? Exactamente. Entonces, está todo montado en base a un tratamiento. Tenemos que empezar a pensar en la prevención. El sistema sanitario no lo va a hacer. Sería una utopía ahora mismo tal y como está montado. Ojalá lo podamos cambiar. Pero creo que aquí hay una cosa que también nos afecta mucho a nuestra sociedad, que es que tenemos que ser conscientes de que las únicas personas que van a pensar de verdad en nosotros somos nosotros mismos. Tenemos que ser conscientes de que el éxito está en la prevención y que en eso no es que hay que tengo buena suerte, que tengo buenos genes o tengo mala suerte, que es que mi padre es diabético. La realidad es que nuestros hábitos, tu día a día, cómo tú te comportes contigo mismo, cómo tú te priorices, y obviamente como seas, tienes que ser consciente de lo que es importante, de lo que de verdad es importante y lo que de verdad afecta a tu salud, pues llevando a cabo eso es lo más eficaz para prevenir la enfermedad. Por eso intento yo dar este mensaje de que, mira, el sistema es muy bueno curando enfermedades. No previene tanto. Ahí estás tú con tu día a día, que es de verdad donde puedes, pues de una manera más eficaz que nada o nadie, pues influir en esto.